¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 14 de enero del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como cada lunes les invito a que se queden con nosotros en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña como cada lunes para presentar la información. ¿Qué tal Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Comienza proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales. Designa Consejo General a María de los Ángeles Quintero como presidenta provisional del Organismo Público Local de Tamaulipas. Además, fue aprobada la convocatoria para la designación de nueva o nuevo titular de ese instituto local, convocatoria que se suma a las que están en marcha para elegir a consejeras y consejeros para los organismos públicos de Chiapas, Durango y Guerrero. Condena INE violencia política de género que sufren presidentas municipales de Oaxaca. Se reúnen consejeros del INE y gobernador de Baja California para dialogar sobre el proceso electoral local en marcha en esa entidad. Credenciales para votar con un 18 o que digan 2018 perdieron vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Sin embargo, para privilegiar el derecho al voto, solo en los estados con elecciones locales 2019 podrán usarse las credenciales 2018 para emitir el voto el próximo 2 de junio. Este 2019, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas tendrán elecciones locales. Además, se prevé la elección extraordinaria de gubernatura en el estado de Puebla. Con el inicio de este año arrancó el procedimiento para la constitución de partidos políticos nacionales que concluirá el próximo año. Respecto al surgimiento de nuevas fuerzas políticas marcado en la ley, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que nuevos partidos no supone un aumento del financiamiento público y destacó que los institutos políticos son centros de agregación de consensos y la principal herramienta para que las y los ciudadanos participen en la toma de las decisiones públicas. De ahí, que los partidos políticos sean al mismo tiempo una expresión del derecho de asociación de las y los ciudadanos, es sostenido que una democracia siempre debe tener las puertas abiertas para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Las puertas del sistema de partido en un sistema democrático plural, diverso como el mexicano, de entrada al sistema de partidos, me parece que deben estar abiertas, del mismo modo que las puertas de salida cuando no existe el respaldo ciudadano deben estar igualmente abiertas. De acuerdo con la ley y con las normas y plazos establecidos por el INE el pasado 19 de diciembre, las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas deben realizar el proceso ante el INE e informar su intención por escrito hasta el próximo 31 de enero. También deben contar con declaración de principios, programa de acción y estatutos e informar mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. Deben contar con 3,000 militantes en al menos 20 estados o con 300 en por lo menos 200 distritos electorales. El número de militantes no puede ser menor a 233,945, cifra equivalente al 0.26% del padrón electoral utilizado en la pasada elección federal. Adicionalmente, las organizaciones deberán acreditar la celebración de una asamblea nacional constitutiva, así como asambleas en por lo menos 20 estados o 200 distritos electorales con la asistencia de 3,000 o 300 militantes respectivamente. Cabe destacar que para la afiliación de militantes, las organizaciones podrán usar una aplicación móvil que el INE pondrá a su disposición. En enero de 2020, las organizaciones deberán presentar su solicitud de registro ante el INE, quien emitirá un certificado. El registro surtirá efectos a partir de julio de 2020 y el partido político podrá participar en las siguientes elecciones. Cabe recordar que para la constitución de partidos políticos locales, las organizaciones deben realizar el proceso ante el organismo público local electoral correspondiente. Por otro lado, el 9 de enero, el Consejo General del INE designó a María de los Ángeles Quintero como consejera presidenta provisional del organismo público local de Tamaulipas luego de la renuncia de Miguel Ángel Chávez en diciembre pasado. El consejero Marco Antonio Baños se refirió al respecto. En los últimos 12 meses, el órgano electoral de Tamaulipas ha tenido tres presidencias distintas. Esto se debe fundamentalmente a que el presidente que fue originalmente designado para esta responsabilidad presentó su renuncia a vida cuenta de un procedimiento, vamos a decirlo, así un poco extraño para la designación del anterior secretario ejecutivo de esa institución. Se desahogó de manera posterior el concurso de selección del presidente y fue don Miguel Ángel Chávez quien ganó. Él es un exfuncionario del servicio profesional electoral que ya se encontraba en retiro y nos había comprometido su apoyo para sacar el proceso electoral anterior en Tamaulipas y que a finales de 2018 se retiraría de esta responsabilidad, cosa que ocurrió así por una situación estrictamente personal. Explicó que María de los Ángeles Quintero ocupaba el cargo de consejera del Instituto Electoral Local. Quien tiene poco más de tres años en esa responsabilidad y se ha destacado por cumplir con puntualidad las responsabilidades que le han correspondido. Actualmente forma parte de diversas comisiones del propio organismo electoral. Tiene un doctorado, bueno, es candidata a doctora en Derecho y tiene una maestría en una especialidad que se denomina Prácticas Jurídicas. Agregó que la convocatoria se suma a las que están en marcha actualmente en Chiapas, Durango y Guerrero. La verificación de los requisitos legales deberá concluir a más tardar el 1 de febrero de este mismo año para que podamos aplicar el examen de conocimientos el 9 de febrero. Posteriormente aplicaremos la etapa del ensayo presencial que está prevista para el 23 de febrero y la valoración curricular de los aspirantes se desahogará en forma posterior a ese ensayo que presenten los aspirantes para que finalmente, a más tardar el 15 de marzo, los consejeros, habiendo agotado la etapa de las entrevistas, estemos en condiciones de presentarle a este Consejo General las propuestas de las personas que van a ser designadas. El 19 de diciembre, el Consejo General aprobó las convocatorias del proceso de selección y designación de consejera o consejero electoral para los organismos públicos locales de Durango, Guerrero y Chiapas. Se trata de cinco vacantes. Dos de ellas fueron generadas por las renuncias de Alma Delia Eugenio como consejera presidenta del organismo público local de Guerrero y de Francisco Javier González como consejero electoral local en Durango, mientras que las tres vacantes en el organismo público local de Chiapas se generarán a partir del 31 de mayo de 2019 cuando finalicen los encargos de tres consejeros locales. El 9 de enero, las consejeras Adriana Favela, Dania Rabel y Claudia Zavala, en compañía de diputadas, autoridades municipales, funcionarias e integrantes de asociaciones civiles, condenaron la renuncia de tres presidentas municipales de Santiago, Tamazola, San Miguel, Agüehuetitlán y San Juan Bautista, Tlacuatzintepec, en Oaxaca, para dejar que su cargo fuera ocupado por hombres. En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la consejera Adriana Favela hizo un llamado a las mujeres a no dejar sus cargos. Desde el INE lo que decimos es no a la simulación, tenemos que respetar la paridad de género y si las mujeres llegaron a ocupar cargos de elección popular, porque esa fue la voluntad de la ciudadanía, es lo que tenemos que respetar. Entonces lo que nosotros hacemos desde el INE es un llamado, obviamente, al gobernador del estado de Oaxaca, a la Secretaría de Gobierno de este mismo estado y también al Congreso local, para que cuando se tengan que definir estas sustituciones, pues lo hagan precisamente por personas que sean mujeres de los propios cabildos para suplir a estas presidentas municipales que ya renunciaron. Tenemos que decir que realmente la paridad entre los géneros sea una realidad. La consejera Dania Ravel señaló que esta situación implica un menoscabo a los derechos políticos de las mujeres, así como un intento de simulación al cumplimiento del principio de paridad. No podemos hablar de una democracia constitucional y paritaria si no tenemos una coadyuvancia plena de los partidos políticos en este tema. Tenemos que eliminar todos los obstáculos que implican el pleno desempeño de las funciones de las mujeres. La construcción de este sistema democrático es una responsabilidad compartida por las instituciones, por las autoridades, por la ciudadanía, pero también y con especial énfasis por los partidos políticos. Por último, quiero reafirmar el compromiso del Instituto Nacional Electoral con la promoción y la garantía de los derechos políticos de las mujeres. El respeto y la tolerancia, pero sobre todo con la lucha que tenemos y con la cual estamos plenamente comprometidos para lograr el ejercicio de los derechos fundamentales de ciudadanía de las mujeres mexicanas. Por su parte, la consejera Claudia Zavala subrayó que el fraude a la ley y la simulación lastiman a la sociedad, una sociedad que debe responder a la igualdad y al respeto de los derechos de todas las personas. Hago un llamado desde la voz de esta consejera electoral al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, a que todas aquellas renuncias y sustituciones que se hagan sean sustituidas por personas del mismo género, en este caso por mujeres. No podemos permitir que lo que tanto costó trabajo ganar en la jurisdicción, que es la paridad horizontal, ahora se pierda por la simulación. Y mucho menos por la simulación de personas que quieren perpetuarse en el poder. Además de la renuncia de estas tres presidentas municipales, se tiene conocimiento de que otras mujeres están siendo obligadas a renunciar a sus cargos en los municipios de San Juan, Colorado, Santa María, Teoposco y Pinotepa de Don Luis, donde han sido amenazadas para que abandonen sus cargos. Ante lo cual, en la conferencia de prensa, se hizo un llamado a los partidos para que tomen medidas. El pasado 8 de enero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, la consejera Pamela San Martín, el consejero Marco Antonio Baños y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se reunieron con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid y con el secretario general de gobierno de la entidad, Francisco Rueda Gómez, para tratar temas relacionados con el seguimiento al proceso electoral local 2018-2019. El próximo 2 de junio, en Baja California, se renovará la gubernatura, así como 17 diputaciones locales de mayoría relativa, 8 de representación proporcional y 5 alcaldías, por lo que tanto las autoridades del INE como del gobierno estatal señalaron la importancia de que este proceso tenga un buen desarrollo para que el día de la jornada electoral, la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre e informada. El próximo 2 de junio de 2019, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas celebrarán elecciones locales ordinarias, en las que cerca de 9 millones de mexicanas y mexicanos serán convocados a las urnas. En Aguascalientes se elegirán 11 ayuntamientos, en Baja California, la gubernatura, 5 ayuntamientos y 25 diputaciones, en Durango, 39 ayuntamientos, en Quintana Roo, 25 diputaciones y en Tamaulipas, 36 diputaciones. En estas elecciones locales, el INE se coordina con los organismos públicos locales electorales para conducir la organización de las elecciones. De acuerdo con la ley, al instituto le corresponde ubicar, así como capacitar e integrar, las cerca de 16 mil casillas que se prevé instalar, en las que más de 112 mil ciudadanas y ciudadanos recibirán y contarán los votos. En los comicios locales, además el INE realiza la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de independientes. También administra los tiempos del Estado en radio y televisión, realiza la actualización del padrón electoral y los listados nominales, entre otras actividades. Adicionalmente, este año se prevén comicios extraordinarios para elegir la gubernatura en el Estado de Puebla. Cabe recordar que le corresponde al Congreso local convocar a estas elecciones extraordinarias. Desde el 1 de enero de 2019, las credenciales para votar que tienen un 18 o que dicen 2018 perdieron vigencia. Por ello, el INE invita a las personas que tienen estas credenciales a acudir a su módulo de atención ciudadana más cercano a renovarla. Cabe destacar que las personas con domicilio en las entidades que tendrán elecciones locales este 2019 podrán usar este tipo de micas para emitir su voto el próximo 2 de junio. Con el fin de privilegiar el ejercicio del voto de la ciudadanía, el INE determinó que estas credenciales, que en las demás entidades perdieron vigencia a partir del 1 de enero de 2019, podrán ser utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como en las elecciones extraordinarias que en su caso se realicen. Sin embargo, al día siguiente a la celebración de las elecciones, esas credenciales perderán vigencia y deberán ser reemplazadas. Recuerden que pueden consultar toda la información en www.ine.mx o llamando al 01-800-433-2000. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com.inemexico y en twitter.inemexico. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INETV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral